Música ¡Venga! ¿Quieres todo la gente bailadora en esta noche pues? Vamos a bailar el sadroso de esquina a esquina como en el rancho chingado Porque hace un chico dormido para bajar todo ¡Dice! Me hacían que cargaba el mercado y mentiras no me la cuesta ¡Hala! Música Lo que traía en su cintura era una pístula es poder Fue la guerra, era la guerrino y del nido del rostro ¡Vale! Música 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 Música